9 de la mañana, 17 minutos y vamos a dialogar con el presidente de la sociedad de anestésico quirúrgicos, el doctor Daniel Montano, a quien le damos ya los muy buenos días y le agradecemos este contacto con Arriba Gente. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, se imaginará que a partir de los anuncios de la suspensión y reprogramación de todas las cirugías coordinadas, por lo menos hasta el 30 de abril, nos han llovido aquí en Arriba Gente innumerables consultas de muchísimos pacientes para saber determinar exactamente qué cirugías se suspenden y qué cirugías no se suspenden. Vamos a tratar con usted de ir aclarando un poco este panorama. ¿Cuáles sí y cuáles no? Bueno, buenos días nuevamente. Las cirugías que se están haciendo, vamos a hablar por positivo, son todas las urgencias, las emergencias y las cirugías oncológicas. Eso es lo que se autoriza ahora de acuerdo a la última decisión de la Dirección General de Salud y la Junta Nacional de Salud. O sea, que todo lo demás, la cirugía corriente se suspende, salvo aquellas que tengan un carácter evolutivo que agrave la situación y que no ocupen camas. O sea, que en realidad es un poco como ya estábamos trabajando, porque con el aumento de los casos internados y los casos graves, se ha tenido que redirigir los recursos de camas y recursos humanos a esas áreas. Bien. ¿Y las ambulatorias sí se van a realizar? Solamente aquellas seleccionadas que por su carácter evolutivo puedan agravarse con el tiempo. Y bueno, esas se van a seleccionar aquellas que se puedan realizar. Es una situación muy, muy difícil, está muy parada la cirugía uruguaya, que ya llevamos un año con dificultades. Claro, eso le iba a decir. Esto viene, digamos, a acumular una situación que tendía a normalizarse, lo venía siendo, podríamos decir, relativamente en forma lenta, pero seguramente va a generar un parate ahora aún mayor. Sí, sí. La situación ahora va a generar un retraso aún mayor de que ya teníamos. Vamos a postergar más pacientes. Entonces, esto empezó en marzo del año pasado, cuando no sabíamos qué iba a pasar. Hubo un parate muy importante al inicio. Después, en realidad, durante muchos meses podríamos haber operado casi con normalidad, porque la situación así lo permitía. Había muchas camas vacías, los CTI estaban vacíos, pero no se operó, se perdió esa oportunidad. Y ahora estamos lamentándolo con más de 50.000 pacientes postergados. Ahí está. Hay 50.000 postergados por el año pasado. ¿Qué número se va a sumar, digamos, a esa cifra? Es un cálculo que nosotros sacamos de lo que históricamente se opera en el país, que esos números sí los tenemos, y lo que sabemos que sí se está operando. El problema es que el 30 de abril no es que vamos a operar, vamos a empezar normalmente, no sabemos qué va a pasar. Y si ahora tenemos 50, probablemente 50.000 o más, quizá para el 30 de abril, si el cálculo tendríamos que hacerlo arriba de los 60.000, pero no vamos a salir a operar a un 100% como era en febrero de 2020. Entonces, la remora sigue aumentando y los pacientes siguen sin resolverse, y nos vamos a enfrentar a un problema sanitario muy grande cuando termine esta pandemia, que es toda la cirugía atrasada. ¿Qué sugieren desde la SAC, justamente como medidas para no llegar a una acumulación o un retraso tan importante, como usted mencionaba, que va a ser un desafío importante para el sistema de salud? Sí, nosotros en este momento, hoy, no podemos sugerir muchas cosas, porque este es el momento de crisis, este es el peor momento de la pandemia. Hoy se justifican este tipo de medidas. No estuvieron justificadas en marzo, junio, julio, agosto, septiembre de 2020, cuando no teníamos gran número de casas. Ahora hay que esperar que esta situación mejore, y después va a haber que hacer una planificación muy importante para poder aumentar el volumen operatorio en relación a lo que se operaba en febrero de 2020. Porque si volvemos a la normalidad de febrero de 2020, todo este atraso se va a mantener. No vamos a poder recuperar. O sea, vamos a tener que operar más de lo que se operaba siempre para poder ir recuperando este atraso. Y para eso hay que hacer una inversión muy fuerte en salud y invertir mucho en toda esta cirugía, ¿no? Que absolutamente claro, doctor. Le agradecemos mucho estos minutos. Y bueno, esperamos haber alcanzado a una gran cantidad de pacientes que seguramente seguirán teniendo una serie de dudas, lo irán tratando con su médico e irán recibiendo estas noticias. Pero bueno, usted nos ha dejado claramente un panorama que habrá que... Eso que tú dices es bien importante. Por favor, estén en contacto con nosotros. No se queden desconectados. Porque hay muchas cosas que evolucionan y si nosotros no estamos al tanto, no podemos hacer nada por la gente. O sea, que estemos en una situación delicada no significa que no se pueden poner en contacto. Hoy por hoy la asistencia es por telemedicina y si nosotros necesitamos verlo porque entendemos que la situación es así, los vamos a citar a las policlínicas, los vamos a ver y si entendemos que esa situación es importante y que no puede esperar, vamos a pelear para operarlos a los niveles que haya que pelear. O sea, nosotros estamos preocupados por la gente y del lado de la gente, ¿no? Muy bien, doctor. Muy bien. Le agradezco mucho la aclaración. Le mando un abrazo y muy amable por este contacto. No, como siempre a las órdenes. Hemos estado dialogando con el doctor Daniel Montano, presidente de la Sociedad de Anestésico-Qirúrgicos.